Continúa por South A Street durante una milla 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 In mil pies, en la rotonda, toma la tercera salida en dirección a Florida 802 West, Lake Worth Road Sal de la rotonda en Florida 802 West. Continúa por Florida 802 West una milla y media. Sal de la rotonda en Florida 802 West. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video